Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristina Salberto de Pujima de Rufo, alias Mare. Mural, ¿cómo se llama? De un paisano y un venado, que representa en la península del Catano, o sea, Mérida. Y tenemos acá el gran maestro Armando Manzanero, que es un homenaje a este mural para él. Este mural se lleva por nombre Soy Maya. Y este mural, el material fue, ¿cómo se llama? Brocha, vinil acrílica, esmaltes, aerosoles, que es la técnica que se utilizó para hacer este mural. Es una técnica mixta. Aproximadamente casi, casi dos días. Empecé, ¿cómo se llama? Eso de ayer, como a las 8 de la mañana. Y todo el transcurso de ayer, como a por ahí las 7 y media, 8. Y de hoy, de 7 y media, hasta el momento, y lo tengo calculado, para terminarlo mañana en la tarde. La finalidad de este mural es, pues, para que la gente lo disfrute, ¿no? Y lo pueda ver cada vez que pase y poder tomarse fotos, ¿no? Con él y tenerlo de recuerdo. Y es un homenaje, ¿no? Al maestro Armando Manzanero. Gracias. Gracias.